Yo soy Lau, Lau Montalbetti, soy música, cantante, docente, bailarina y emprendedora. Yo soy Maru, Marutaki, soy música, también docente, cantante, intérprete y amo cantar y estar en negras confusas. Surge en 2018 como en realidad nos conocimos como pareja pedagógica trabajando como docentes. Nos conocimos militando en un centro de estudiantes dentro del conservatorio donde estudiamos. Empezamos a trabajar juntas dando clases y después de casi un año nos juntamos a hacer música, a zapar y nunca dejamos de tocar. Bueno, nuestros procesos creativos son bastante distintos. A mí me gusta mucho escribir porque sí, a veces escribo pensando como si lo fuese a rapear. Así que escribo muchísimas palabras que después no me entran en una misma oración. Así que van todas ahí como muchas ideas tiradas y después agarro la guitarra y con una melodía que encuentro o algún acorde me puedo jugar o a veces con alguna base de percus tal vez. Y ahí es más mi armado de género canción. Lau tiene el point de lo folclórico. Claro, a mí me pasa que me sirven mucho las estructuras. Entonces por ahí investigo mucho sobre el género sobre el cual voy a componer. qué yates tiene ese género, ya sea folclore o sea otra cosa, qué estructura tiene, qué instrumentos se usa, qué es lo típico y trato de ir por ahí. En cuanto a la letra un poco es lo que quiero decir, digamos. Hicimos un taller de composición durante la pandemia, compusimos muchas canciones y muchas de esas canciones hoy son parte del repertorio de Negras Confusas. Y creció mucho el proyecto a partir de la pandemia, o sea nos vino bien ese año y sí, fue, estuvo bien. A partir de, después de la pandemia empezamos a encontrar más nuestra sonoridad, digamos, ¿no? Y lo que nosotras queríamos decir, o sea, antes de la pandemia hacíamos covers y después de la pandemia empezamos a hacer temas propios. Esta banda. La gente, la gente que voy conociendo a lo largo de este tiempo. Tuve muchos proyectos musicales y me encuentro ahí parada con un crecimiento re lindo y compartiendo con gente que elijo. Y eso está buenísimo. A veces llegas a una banda porque te convocan, o porque te llaman, o porque pintó. Y bueno, y de repente vas conociendo mucha gente hermosa, pero este proyecto elegimos. Estar acá, elegimos a la gente con la que estamos y eso creo que es lo más lindo. Y que la gente también, quienes tocan con nosotras, quieran tocar con nosotras, que les guste lo que hacemos. Eso está buenísimo. Porque somos dos heads. Y está bueno que quieran igual estar con nosotras, aún sabiendo eso. Nos gustaría, o nos gusta, hablo por las dos, pero que les llegue el mensaje que nosotras queremos decir. O sea, nosotras somos feministas, somos militantes y además tenemos muchas cosas para decir y para compartir desde nuestro arte, ya sea desde el amor, desde la lucha, desde el compromiso social. Entonces queremos, nos gustaría, o quisiéramos que con nuestras letras, con lo que nosotras decimos, además de obviamente generar emociones diversas en nuestra forma de interpretar, que llegue el mensaje que nosotras queremos dar, porque para nosotras es re importante lo que decimos en nuestras letras. Y que disfruten también, ¿no? Porque también hacemos música para bailar. Y nada, está bueno también, si no es meterse en lo profundo del contenido de la letra, que también la música los pueda llevar a la danza y que a través del cuerpo también puedan soltar. Me parece que está buenísimo. ¡Espectacular! ¡Hermoso! ¡Ré lindo! ¡Muy bueno! Espectacular, muchas gracias. Muchas gracias. Es hermoso todo esto, la atención, la gente, la buena onda. Gracias Pablo, gracias a toda la producción, tremendo. La verdad que es muy lindo compartir la música, desde el respeto. Hablábamos mucho hoy también de eso, ¿no? Como que es difícil que la música sea reconocida y que se valore el trabajo y el esfuerzo de los ensayos, de los tiempos de las personas, artistas, que nos subimos a un escenario a darlo todo, pero hay mucho trabajo por fuera que no se ve, así que gracias. Hoy siento que fue una hermosa experiencia y que todo eso se sintió súper reconocido. Así que gracias. 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 Gracias.